Muy buenas noches a toda esa audiencia maravillosa y bendita que nos sigue cada jueves en este programa también bendecido por el señor familia fuente de vida esta noche como siempre pues será maravillosa habrán temas estupendos para compartir para interactuar con ustedes que esperamos que así sea que nos llamen que podamos nosotros también contestarles y todos salgamos enriquecidos verdad que sí así es así es buenas noches familia que alegría siempre nos emociona estar con ustedes gracias por todos los mensajes gracias por los seguimientos verdad que le damos a este programa que preparamos para ustedes cada jueves con mucho cariño y mucha entrega muy bien y como cada noche primero antes saludamos a al padre mario que aunque no está físicamente en el espíritu siempre está y a nuestro miguel y josefina que siempre son nuestro saludo afectuoso a esa gente y a todos los demás que nos apoyan y colaboran con este programa vamos a escuchar ahora la palabra del señor tomada de la primera carta de pedro ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en él sin verlo todavía se alegran con gozo indecible y glorioso ya que van a recibir como término de su fe la salvación personal esta salvación ya fue objeto de la búsqueda y de las investigaciones de los profetas que profetizaron la gracia que ustedes iban a recibir investigaban para averiguar el tiempo y la circunstancia que indicaba el espíritu de cristo que habitaba en ello y anunciaba anticipadamente la pasión de cristo y su posterior crucificación a ellos les fue revelado que aquello que anunciaban no era para ellos mismos sino para el bien de ustedes y ahora han recibido el anuncio de su mensaje por obra de quienes inspirado por el espíritu santo enviado desde el cielo les transmitieron la buena noticia que los ángeles querían presenciar palabra de dios te alabamos señor que bien que bien un texto que nos renueva como cada jueves verdad que traemos ese alimento esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros en nuestros hogares y que el tema de hoy está bastante relacionado como lo veremos cual es el tema hoy es una bendición que va a recibir cada familia la unidad en la familia como lograr que nuestras familias sean y se mantengan unidas es que el verdadero rol de la familia se cumple cuando hay unión porque que buscamos en la familia un apoyo un lugar seguro un espacio donde tú puedes llegar y ser tú mismo descansar entonces que te lo da la familia ese apoyo esa aceptación que te den dentro de ese círculo es lo que te va a dar todo eso que uno busca de ese espacio de paz y es posible es posible que la familia viva unida indudablemente hoy como que parece que no porque hay tantas divisiones hijos que no obedecen a sus padres divorcio parejas que no viven unidas pero a pesar de todo la unidad existe en la familia y se puede recuperar a pesar de los conflictos a pesar de que aparentemente se había perdido se puede esa esperanza es verdadera y auténtica y hace posible que se vea en la realidad que la familia puede vivir unida y también porque reza unida así es así es bueno para este contenido tan importante para nosotros esta noche les pedimos a ustedes permanezcan ahí conectados ahora vamos a unos comerciales y en unos minutitos seguimos con este importante tema no se muevan sí familias aquí estamos con este hermoso tema la unidad en la familia cómo hacer cuáles son primero esas características que tiene que tener una familia para que la podamos considerar que es una familia unida esto lo veremos aquí esta noche verdad en este espacio que vamos a estar compartiendo y ya escuchamos como un eslogan familia que reza unida permanece unida o sea que es evidente que lo primero que tiene que tener una familia para permanecer unida es la oración entre otras tantos detalles que esta noche compartiremos pues les comentamos que tenemos unos invitados hoy súper especiales tenemos unos invitados que vienen a compartir con nosotros buenas noches bienvenidos cuéntenos su nombre la parroquia cuántos años de casados tienen desea conocer con todas esas familias que espera saber de ustedes muy buenas noches mi nombre es Teófilo Jiménez Lorentino pertenezco a la parroquia Santa Lucia de Marillá que está ubicada en el sector de los tres brazos pertenecemos también al movimiento Matrimonio Feliz el cual déjame presentarme como lo presentamos ya mi nombre es Teófilo Jiménez de Marisol así es que nos presentamos el matrimonio ahí está mi esposa buenas noches mi nombre es nosotros somos como ya dijo mi esposo del movimiento Matrimonio Feliz también pertenecemos a a la parroquia Santa Luisa de Marillá y estamos aquí dispuestos como familia y gracias a Dios que nos ha permitido tenemos dos niñas o sea dos hijas ya una adulta hembra la dos hija hembra y entonces la más pequeña tiene 15 años no tenemos nietos todavía pero sí nuestras hijas son muy educadas valoradas tienen buenos valores que es lo que uno siempre busca en los hijos ¿verdad? inculcarles esos valores con lo que uno lo criaron y eso que bien que bien sean bienvenidos y esta noche y esta noche que estamos pues dialogando sobre el tema de la unión en la familia la unidad esa importancia ¿verdad? que tiene el que la familia esté unida para una familia estar unida cuéntenos ¿cómo nosotros podemos definir una familia que es unida? vemos una familia ¿cuáles características nos presenta para nosotros decir ¡ay! que unidos son que unidas es esa familia ¿qué vemos de ellos para describirlo de esa manera? bueno yo pienso que lo primero es comenzar desde que nace el niño salió embarazada la mujer andamos juntos oramos juntos participamos juntos yendo al médico con ella en el embarazo luego nace la criatura seguir unidos siempre en conversación en oración eso es una familia que permanece unida porque si no tenemos tiempo para hablar nosotros dos como pareja y luego con los hijos como familia no hay familia si no hay conversación si no hay diálogo no hay familia de ahí que empieza porque el niño se cría solo uno trabajando el día entero llega a la casa y no comparte con los niños no hay forma de que la familia permanezca unida porque el niño va a aprender lo que ve en la calle lo que ve en celular en la televisión y luego que va a pasar con nosotros cuando uno le reclame algo o le diga algo que va a pasar no vamos a tener nada de que hablar así es pero vamos a ver muy bien como lo has dicho dentro de la familia pero antes no sería interesante saber en esa etapa de novio ese proyecto de matrimonio ese proyecto de vivir juntos como pareja no le sugiere que también es importante para proyectar esa unidad a ver como lo vivieron ustedes ese momento antes de que por ejemplo te gustaba a ti de tu marido hoy tu marido pero antes de tu novio para formar esa familia unida que estuvieran unidos en el amor en las buenas y en las malas en la salud y en la enfermedad bueno yo defino una familia unida con dos palabras que es la confianza y la comunicación es lo primero que debe de tener una pareja desde novio o sea cuando inicia si no hay confianza lamentablemente la relación no va a funcionar entonces ya de ahí se va dando verdad se van dando las comunicaciones se van dando los conocimientos se va alargando ya el tiempo pero todo es en base a la confianza a la comunicación que me gusta que no me gusta si lo estoy haciendo bien si no lo estoy haciendo bien o sea es es como como yo te conozco que yo tengo que a ti te molesta y que tú tienes que a mi me molesta entonces comentar conversarlo y yo creo que esa es la clave porque si no hay comunicación en ninguna relación no puede no creo que se dé creo que es lo primordial ha tocado un punto importante que en sí el noviazgo debe ser para eso para ver esas esas sombras y esas luces que todo ser humano tiene y que no debe ser como como que no deben taparse con el sentimiento y ya poner la conciencia por delante de mi sentimiento para una decisión importante que es casarse y formar una familia entonces si no conocemos las debilidades de nuestra pareja y sus fortalezas al casarnos ¿qué va a pasar? todo será una sorpresa y entonces cuando te sorprenden así ¿qué se cae? se desequilibra todo el asunto y hoy podemos comprender esa realidad que se da esa fragilidad que tienen las parejas para no estar unidos para por cualquier cosa romper o yo me voy para mi casa o vete tú de aquí por pequeñezes que quizás se pueden abordar y se puede encontrarle una solución pero como tú decías el no comunicarse el no confiar en la otra persona el no conocerlo un poquito y aceptarlo sobre todo porque yo te conozco porque después te puedo aceptar como eres pero te puedo aceptar como eres porque me interesa tu bien me interesa que mejores y por eso yo te digo entonces muchas veces vemos que los matrimonios dejan eso para el final y se enfocan solamente en el sentimiento en lo bonito de estar enamorado en lo bonito que es que tú estés en mí que yo esté en ti pero no no profundizan esas realidades humanas que son necesarias y que es el insumo que está ahí presente para formar ese matrimonio y esa familia así es lo que pasa yo pienso que si uno se casara primero y después fuéramos novios fuera un éxito y después novios porque aquí es una dura interesante no lo había pensado sería bueno sería bueno eso que uno primero se case tres años casado después o que hagamos ahora vamos a ser novios un antes y un después vuelve a ser de antes somos novios no conocemos yo o que el enamoro no somos novios una chulería es porque uno se miente mucho no mentimos mucho sea como sea hay muchas mentiras en el novio digamos que están ilusionados yo vivo una vida como tan chula y se queda como en ese proceso de la ilusión todo es que si en el noviazgo todo que si yo lo traigo tráeme una flor yo le hago cuando quiera que se la traigo una guayabita verde y mire que un noviazgo que realmente se vive como debe ser un noviazgo que se da la etapa o lo que se espera de la etapa pues logra un matrimonio que es un noviazgo eterno que lo ideal que sea un noviazgo eterno siempre deben ser novios porque hay bellezas en el noviazgo que jamás deben perderse así es entonces no está bien todo mal que sean novios el papá Francisco decía que muchas parejas no le prestan atención a un elemento esencial que es el de la amistad o sea ser amigos profundamente conocerse profundamente porque un amigo bueno un amigo conoce al otro a su otro amigo entonces se puede fomentar en los esposos esa unidad de amistad aparte de la sexualidad que también es muy importante pero que si todo se centra en la sexualidad o en el sentimiento de que yo me siento querido por ti que tú nunca vas a mirar a nadie más y todo se queda ahí no es suficiente realmente como tú decías y quizás lo dice por experiencia verdad si quieres comentarnos algo no eso es así o sea siempre entre nosotros por lo menos es lo que ha funcionado que hemos tenido una buena comunicación desde el noviazo y siempre o sea siempre nos decimos las cosas nosotros siempre hemos sido un matrimonio pero también hemos sido amigos o sea que no hay nada que que él no lo sepa vamos a decir en el sentido de que que él no pueda o sea él conoces si lo que yo le quiero decir yo conozco o sea es que tenemos una buena comunicación tenemos una buena química tenemos una buena química llega un momento que hay cosas que no hay que decir ya exactamente nosotros tenemos química y matemática y también y lo más importante es que eso mismo le queremos transmitir a nuestras hijas en un momento ya llegarán que van a formar su familia y eso es lo que queremos también para ellas que puedan tener un matrimonio duradero cuando llegue el momento y que que también se respeten y se ven a respetar con sus parejas sus respectivas parejas y eso entonces es vuelvo y digo recalco la comunicación y la confianza es la base de una buena relación puede ser en el matrimonio en la amistad en donde sea pero comunicación viendo así como la la realidad social en nuestro país que ustedes pueden ver que que causa más división en la pareja y en la misma familia o sea que que se ve que necesita un cambio o la familia dominicana que que podemos que ustedes pueden como comentar que observan así a nivel general desde mi punto de vista yo lo que más veo que divide la familia es lo económico el nivel de dinero el nivel económico hay una división muy grande la mujer gana dos pesos y ya quiere pensar que es más grande que el hombre el hombre gana dos pesos y quiere convertir a la mujer en una reina entonces mientras no haya una comunicación que lo que hay es para todos lo que se gana es para la casa para el hogar y sigas asistiendo esa división que hay de dinero de economía esa cosa mientras uno esté poniendo la economía en el medio del matrimonio en el centro del matrimonio va a haber división entonces ¿a quién tendría que tener en el centro el matrimonio? no, no el matrimonio siempre el centro tiene que tener Dios Dios es el centro del hogar el centro de la familia el centro del amor si no es amor si no es de Dios va a haber siempre división va a haber siempre un problema entonces uno se casa por ahora ya hablo de noviazgo que uno es novio muy feliz se casa después vienen pilas de problemas que deberían ser al revés porque ya pasamos por un proceso que no queremos que no entendemos que no comprendemos que todo es tuyo y todo es mío pero llegan ya que estamos trabajando que nos juntamos en la noche en la casa a discutir quién va a cocinar quién va a fregar quién va a hacer esto yo pongo más que tú yo pongo más tienes ese problema ahí comienza la división y esos detalles se dan casi siempre cuando nos perdemos en el propósito y en el proyecto de matrimonio que hemos decidido construir si nos perdemos en el camino pues se da esto que en vez de ir logrando esa unión ¿verdad? que debe caracterizar nuestras familias pues se desvía se desvía ¿verdad? y sobre todo cuando Dios no está ahí cuando Dios no está pues acompañándonos guiándonos y nosotros perdemos esa conexión Dios siempre está ahí ¿no? pero nosotros perdemos esa conexión con Él nos olvidamos lo dejamos de lado pues definitivamente en la familia se ve esa esa falta ¿no? de esa falta de Dios bueno nosotros ahora vamos a pasar a unos comerciales y al retornar conversaremos sobre preguntas que nos hacen algunas familias ¿qué hago? o sea yo noto que hay muchos aspectos de nosotros que nos distancia de esa unión que se espera para que para nosotros como familia ¿qué nosotros le vamos a recomendar a esas familias para que primero logre la unidad si no la tiene y cómo mantenerla de eso conversaremos en unos instantes de nuevo por aquí con este tema tan interesante con estos hermanos que están aportando tanto también ¿cómo no verdad iluminar esta realidad que se vive en nuestro país y lamentablemente a todos nos toca de alguna manera cerca o lejos las familias y estas situaciones que se paran y dividen estábamos comentando con ellos como el tema económico realmente es un aspecto que divide mucho a las familias que las golpea y que les hace perder la belleza porque la belleza de la familia no está en lo económico no está en satisfacer esas vanidades que nos presenta el mundo para hacernos creer que valemos porque tenemos una casa lujosa o que tenemos vestimos a la moda y ropa cara a veces nos quedamos solamente en esas superficialidades y desconectamos con lo que es verdaderamente la belleza que tiene nuestra familia que la belleza es el amor eso es lo que crea realmente la unidad y está presente en la familia solamente hay que mirar mirarse los esposos mirar el uno mirar el otro y ver el valor que tiene cada uno la riqueza que es cada persona cada miembro de la familia una riqueza inmensa y ya eso es para alegrarse pero si buscamos la alegría en el exterior si miramos hacia afuera si pensamos que el tesoro está a kilómetros y tenemos que correr para alcanzarlo nunca vamos a conectar con el verdadero tesoro que es la misma familia y cada persona dentro de ella vamos a invitar que nos llamen que también nos comenten sobre el tema que nos digan que nos aporten yo sé que muchas personas pues han vivido experiencias de recuperar la unidad y esto es una riqueza cuando alguien puede recuperar el amor y la unidad dentro de su familia a través a lo mejor del perdón que no podía o a través del servicio de la entrega porque hay mucha más alegría en dar que en recibir y cuando el marido está dispuesto a ayudar a su mujer a colaborar y los hijos también entonces eso es una belleza que vale oro y está en la familia y se puede visibilizar de manera gratuita muy bien vamos a de nuevo a que ellos nos comenten que nos digan que puede hacer la pareja para recuperar la unidad perdida yo recomiendo a la pareja para recompensar eso y en familia a la iglesia vaya a la iglesia en familia coja a sus hijos sus hijas vaya a la pareja escuchen la eucaritía escuchen misa juntos oren juntos porque así permanece Dios en el centro vamos a poner a Dios en el centro de nuestra familia en nuestro hogar y ustedes verán que los matrimonios van a cambiar usted no se ha casado por la iglesia trate de hacerlo para que haya un cambio en su vida para que haga ese cursillo de matrimonio y usted va a ver que cambio va a ver y de ahí va a comenzar a adorar junto y ir a la mesa junto y usted va a ver nosotros hemos hecho eso después que hicimos el cursillo de matrimonio feliz nos hemos permanecido siempre yendo junto a la iglesia hacemos misas familiares todos los meses y estamos participando la familia dominicana que vuelve otra vez a esos caminos de antes de ir todos los domingos a misa dígale así es así mismo o sea siempre poner a Dios en el centro siempre poner a Dios en el centro de nuestras vidas porque es la base Dios es la base de todo es lo que nos va a conducir a llevar una vida buena como Él quiere que seamos y ya teniendo nosotros en nuestro interior ese cambio a través de Dios vamos a dar cosas buenas entonces así mismo vamos a a ir fortaleciendo esa relación a ir fortaleciendo esa familia a ese matrimonio que Dios quiso que tengamos verdad pero que que por momento porque siempre en los matrimonios hay debilidades siempre van a haber situaciones pero no llevarnos de esas situaciones sino poner más énfasis cuando hayan situaciones poner énfasis y ser más cauteloso es siempre lo digo poner a Dios en el centro orar juntos como matrimonio con sus hijos y todo va a salir bien porque donde está Dios no falta nada no falta nada cuando usted observa esa parte de de poner a Dios en el centro hay situaciones en la familia que lleva a todo el mundo a poner a Dios en el centro así y muchas veces la la carencia económica lleva a la familia a unirse mucho porque a veces cuando tienen tanto buscar el dinero y mucho trabajo y muchas cosas se olvidan de que hay que juntarse y yo creo que a veces el Señor nos jala la soguita para no perdernos a través de esas de la búsqueda de de lo material que no menos importante pero Dios es primero y hay personas que solamente tienen la parte material y la familia se perdió y después dicen pero para qué así mismo pero ya es tarde para recuperarlo sí se ocupan y ¿sabes lo triste que es una gente que lo único que tiene es dinero? es terrible eso sí tan pobre tan pobre tan pobre sí no tiene una familia alguien con quien compartir cuando está en su casa cuando se siente mal no tiene nada por eso es que yo creo que a veces Dios nos sala y nos dice ven acá que te está yendo por el otro camino nos cuida hay una manera de protegernos hay enfermedades de la familia que son buenas uno sufre y llore de todo porque es complicado pero al final esa enfermedad que llegó ese problema que yo veo es bueno porque antes ahora nos juntamos todos en el hospital o en la iglesia o en la iglesia o en la iglesia entonces a veces Dios mío que es lo que está limpiando porque recuerda que Dios le da chance a uno y lo va limpiando de la manera que él quiera y la manera que él cree y entonces uno dice a través de una enfermedad él limpia una familia y a veces no la familia también la comunidad entera porque la comunidad a veces se une a ese enfermo se une al vecino y oye al final terminamos todo en la parroquia así es a través de un enfermo él dice de la enfermedad cuando hay una canción que dice que el alfarero que tome la vasija y que no haga de nuevo así es pero cuando le toma la vasija uno y la desbarata y la hace de nuevo duele mientras la masa está húmeda todavía así se puede porque ya tenemos que tener el horno bueno tenemos tenemos una familia que quiere conversar con nosotros buenas noches su nombre y de donde bendiciones ¿cómo están? buenas noches ¿es el Miguel? sí ¿cómo están? buenas noches bendiciones ¿cómo están? de matrimonio feliz que están ahí con ustedes esta noche están de verdad un testimonio lindísimo de cómo hacer la unidad en la familia que lindo de verdad se ven todos bendiciones para ti avisarles recordarles de la actividad que tienen el domingo matrimonio feliz con Salvador Gómez en la casa San Pablo para que asistan a escuchar esa gran charla buscando un tesoro un tesoro la unidad de la familia pero vayan a llamar a escuchar cuál es el tesoro ese es el tesoro ese es el gran tesoro hay que ir el domingo a buscar ese tesoro 6 de octubre muy bien que tú no lo vas a buscar él te va a ayudar a descubrirlo tú no tienes tu casa sí exacto exacto y son personas así que lo esperamos por allá a todos y que disfruten de verdad y recuerden que el amor es lo más bello que Dios nos ha dado pero tenemos que tener un corazón suave tranquilo abierto dispuesto a recibir lo que es las cosas lindas de la familia del matrimonio también ese corazón de verdad que no sea duro como una piedra porque eso recibir y dejarnos todos pues guiar por todo lo que el Señor desea la verdad es que las familias una de las cosas que tenemos que tener presente siempre como familia es importanciarnos ¿no? importanciar la familia priorizar la familia y cuando nosotros la priorizamos pues hacemos todo lo que pueda permitir que se dé esa unidad de la que esta noche estamos nosotros hablando sacamos tiempo para compartir juntos la pasamos bien juntos porque es parte de la cotidianidad en la familia de que estemos juntos de que conversemos la familia unida pues comparte todo comparte las alegrías también comparte las tristezas comparte los quehaceres comparte las responsabilidades lo comparte todo cuando la familia está unida y sobre todo ayuda a permanecer en esa unidad cuando en la familia tuve a todos integrados sobre todo los sábados y los domingos que está la familia completa que si vamos a cocinar que si tú haces la ensalada que si tú preparas el jugo que si aquel pone la mesa que si aquel prepara la proteína o sea si todos nos unimos en actividades sencillas de la casa como la cocina las cosas que hay que hacer salimos juntos compartimos juntos la posibilidad de que permanezca esa unidad es muy alta y sobre todo lo que decíamos que Jesús que el Señor siempre es el centro y que lindo cuando la familia unida va a celebrar juntos la presencia del Señor y la alegría la fiesta por excelencia del Señor que es la Eucaristía el Señor allí sella esa unidad yo eso lo podemos nosotros declarar cuando la familia va junta a la iglesia a participar de la celebración eucarística el Señor se encarga de los demás es una bendición tras otra que recibimos en familia y transmitir esa fe a los niños eso es fundamental por ejemplo aquí en nuestro país que es tan frecuente que la familia emigre emigra a lo mejor la mujer o emigra al marido buscando mejores condiciones de vida pero es distinto cuando la familia a pesar de vivir con esa verdad dolorosa separación no se separa de Cristo no se separa de Dios allá si el marido se mantiene o la mujer la que emigró unida a Cristo pues se va a preservar el matrimonio pero si no hay mucha vulnerabilidad y eso es lo que ocurre muchas veces que si emigra uno entonces se quedan aquí el otro con los hijos pues ya ese matrimonio casi nunca se recupera pero si tienen esa sabiduría de no separarse de Dios sino que sigan unidos a Dios por la oración puede que el Señor abra camino de unirlos otra vez porque el amor es una fuerza inquebrantable que mueve montañas esto es importante que se sepa en la familia dominicana porque hay tantas heridas realmente de familias que se han separado por migración y que no se han vuelto a unir y estos niños han crecido solos sin la unidad de esos padres cuidadores protectores papá mamá que son tan necesarios y tan importantes mientras los hijos están en esa época de crecimiento que sabe que después que crecen también los jóvenes les reclaman al papá a la mamá al que se haya ido que solo le dio dinero y donde estaba así pero yo estaba buscando para darte pero darte dinero yo no quería dinero yo quería la cariño la oración hace eso te da ese sentido de no estar tanto detrás del dinero y venir a unirte a tu familia porque donde la familia está unida hay de todo incluso los mismos bienes materiales están ahí porque la familia no necesita pero primero esa unidad familiar cuando tenemos esa conciencia o por lo menos la descubrimos la familia cambia si nosotros somos testigos todo de cuantos testimonios pudiéramos nosotros compartir de cuando la familia se une cuando la familia está unida como las bendiciones van llegando un proyecto en común que es muy importante también que tengamos como familia los proyectos comunes unen mucho a las familias y sobre todo cuando esos proyectos que tenemos los colocamos en las manos de Dios y todos damos los pasos y hacemos el esfuerzo para lograr ese plan ese resultado nos une el Señor bendice ¿verdad? la familia por ver como como juntos alcanzan metas comunes y al mismo tiempo por supuesto la familia como tal sale ganando nuestros hijos aprenden de este tipo de experiencia también que vamos teniendo de unidad familiar tocaba una parte importante para mí eso yo busco muchas cosas en lo simple esos datos de la cotidianidad la unión en la cotidianidad en las cosas que hacemos todos los días el desayunar junto el preparar el desayuno junto hacer cosas junto y hasta el discutir hasta el sentado a discutir cosas juntos y hacer planes son cosas así que a veces vuelan los platos pero pero que después se vuelve a la reconciliación se vuelve a la paz se vuelve al amor y es lo lo magnífico de estar siempre en familia nosotros por ejemplo como familia a nuestras hijas desde pequeña le inculcamos eso como la unidad y que nos vean siempre junto que nos vean unidos y de hecho siempre compartimos si por ejemplo no podemos compartir las tres comidas por ejemplo las juntos como familia pero aunque sea una siempre nos sentamos todos en la mesa y ahí la compartimos y cualquier situación que nos pueda que pueda haber ahí la la planteamos tenemos la confianza si somos cuatro en la casa y los cuatro tenemos la confianza en el momento que estamos en la mesa o pero siempre siempre es como dije ahorita la confianza y la claridad entre todos así es definitivamente estamos llamados nosotros como matrimonios pues a mostrar esa ese servicio del uno al otro verdad que es un símbolo de unidad también y que nuestros hijos aprenden de eso de ese ese cariño mutuo que los esposos pues nos damos demostramos ante los hijos eso también da sentido de pertenencia da identidad a nuestros hijos y por supuesto ese llamado a la unidad señores el tiempo se nos ha ido increíble con la rapidez que el tiempo se nos va un llamado especial para todas las familias a caminar juntos a dar ese ese paso a la unidad que estamos todos llamados a través miren del perdón si hay uno que tiene algo contra el otro se puede perdonar se puede decir expresar en que no te gustó lo que pasó que hablar pero perdonar eso es un camino seguro seguro para que se dé la unidad en la familia así es cuidemos la unidad en la familia luchemos para mantenernos unidos y la unión por excelencia es Cristo en la familia pues hasta el próximo jueves queridas familias a la misma hora 8 de la noche en este su programa familia fuente de vida bendiciones